A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, en este momento vamos a preparar nuestro corazón y vamos a descubrir algo muy especial. En este día he titulado el mensaje Cristo y el cristiano espiritual. Posiblemente, mis hermanos, mis hermanas, ustedes de pronto piensen, oiga bien, piensen que lo que yo estoy haciendo es algo solamente para impresionarlos, algo solamente para emocionarlos, y que no tenga mucho de espiritual. Sin embargo, yo les voy a pedir que pongan mucha atención. En este día, decidí no tomar ninguna escritura, es decir, no traer ninguna escritura ya preparada, sino que voy a tratar de llevarle paso a paso por lo que conocemos de las Sagradas Escrituras. Es muy posible que no le lea escrituras directamente de la Biblia, pero le voy a mencionar escrituras o porciones de la escritura que existen, que están ahí en la Biblia. Pero lo que estoy tratando de hacer, es que si no me entretengo en mostrarle escrituras, en leerle escrituras, y nos comunicamos así directamente, es posible que usted me entienda mejor lo que quiero decirle. Entonces, no se olvide, en este día, he titulado al tema Cristo y el cristiano espiritual. Quiero aclarar la segunda parte del título del mensaje, el cristiano espiritual. Lo que pasa, es que en el mensaje anterior, les hablé de lo que se conoce como iglesia. Y yo les dije, que cuando yo no conocía de Cristo, lo único que conocía de la iglesia, era el edificio material de la iglesia católica de mi pueblo. Entonces, cada vez que nosotros escuchábamos la palabra iglesia, nuestra mente se iba a el edificio que estaba en el centro de nuestro pueblito, que era la iglesia de material católica. Eso era lo que yo conocía como iglesia. En 1977, cuando yo creí en Cristo, entonces conocí a la iglesia de otra manera, o conocí otro tipo de iglesia. Entonces, me di cuenta que la iglesia era un conglomerado de personas, que la iglesia era un grupo de personas que habían creído que Cristo murió y resucitó. Por lo tanto, ahora formaban parte de la familia de Dios. Pero no dejaban de ser un grupo de gente de cuerpos físicos como los que tenemos. No dejaban de ser un grupo de gente que se reunían en un edificio, el cual también llamaban iglesia. De manera que ahora teníamos la iglesia de material, el edificio, y ahora teníamos a la iglesia, es decir, a todos los que habíamos creído en Cristo Jesús, que ahora nos llamábamos iglesia. Los cuales nos congregábamos o nos reuníamos dentro de la iglesia material. Me va entendiendo, ¿verdad? El asunto es que una gran mayoría de cristianos en estos días se mantienen viviendo su vida cristiana en el segundo término, en la segunda parte de conocer la iglesia. ¿Cómo, hermano Rodríguez, que se nos habló de Cristo que murió y resucitó? ¿Que nosotros creímos que Cristo murió y resucitó? Y recibimos por la fe ese sacrificio. Y al recibir por la fe ese sacrificio en nuestro favor, somos justificados delante de Dios. Y cuando creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces comenzamos a sentir la nueva vida en Cristo Jesús. Pero como le digo, hasta ahí, todavía estamos mirando a un grupo pequeño, grande o muy grande de personas, de seres humanos, con sentimientos, emociones y tanta cosa con los cuales tiene que lidiar. Entonces, si usted se pone a pensar, estamos siendo un grupo de gente que ciertamente creímos en Cristo, que murió y resucitó, y por eso hay un cambio en nuestras vidas. Pero yo diría que es un cambio mínimo, que es un cambio en un porcentaje de un 2%. Porque hasta ahí estamos viviendo una vida que podríamos mirarla desde la plataforma espiritual, como una vida religiosa semejante a los demás hombres y mujeres que tienen una religión en este mundo. Porque la gran mayoría de religiones que hay en este mundo han creído, han creído en Dios de cierta manera y se reúnen en un edificio material para adorar a su Dios, conforme ellos han entendido. Así van, se congregan en ese lugar, salen de ese lugar, creyendo que se han comunicado con Dios, que han agradado a Dios con aquello que hicieron y tratando de mantenerse aparte de las cosas que no agradan a Dios. Hasta ahí. Pero hay algo que no tomamos en cuenta y es que nosotros, que ya hemos creído en Cristo Jesús y que formamos la iglesia de Cristo Jesús. Mantenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. En otras palabras, lo que nosotros éramos, ahí está en nosotros. Fíjese bien lo que le digo. Lo que pasa es que cuando creímos en Cristo fuimos justificados delante de Dios de nuestros pecados y al ser justificados delante de Dios, es decir, en el momento que nosotros creímos en Cristo, el pecado desapareció. Y en ese momento que nosotros creímos en Cristo y el pecado desapareció, Dios ya no encuentra nada que juzgar o que condenar en nosotros. Fueron los méritos de Cristo los que removieron el pecado por su sacrificio. Al recibir nosotros esa justificación de Dios por creer en el sacrificio de Cristo, instantáneamente instantáneamente el Espíritu Santo entra al área de nuestro espíritu y ahí nos declara a sus hijos y se queda a morar en nosotros. Así es que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, debemos tener esa conciencia, estar conscientes, debemos saber oiga bien lo que le estoy diciendo que el Espíritu Santo que mora en nosotros con esa autoridad que Él tiene y oiga lo que le digo todo esto que yo le estoy diciendo tiene fundamento bíblico. Hoy estoy tratando de no leerle ningún versículo pero de cualquier porción que yo le estoy hablando si usted me manda un recado y me dice hermano Rodríguez usted dijo esta frase donde está la Escritura y yo se la proveo inmediatamente. El asunto es como le digo que cuando nosotros creemos en Cristo que murió y resucitó el pecado es removido instantáneamente el Espíritu Santo viene a nosotros. Ahora es Dios en nosotros. Ahora el Espíritu Santo o Dios viene a nosotros para que nosotros le demos a Él el primer lugar en nuestra vida y que no hagamos ningún movimiento y que no digamos ni una sola palabra con la libertad que lo hacíamos antes sino que antes nosotros meditemos consultemos al Espíritu Santo que mora en nosotros para ver qué es lo que conviene contestar a ver qué es lo que conviene actuar y qué no conviene hacer. si nosotros no tenemos un buen conocimiento de lo que es el fundamento espiritual respaldado en la doctrina cristiana vamos a vivir una vida religiosa nada más y vamos a estar viviendo y nos vamos a estar exponiendo constantemente vamos a estar dándole lugar a los sentimientos a las emociones y sin darle tiempo al Espíritu Santo de actuar nosotros vamos a actuar nosotros vamos a hablar y ahí es donde nosotros terminamos viviendo una vida religiosa nada más lo mismo que los demás a poco con un poquito nada más de diferencia entre nosotros y ellos porque ellos están viviendo una mentira y nosotros estamos viviendo una verdad es decir ellos no están sirviendo al verdadero Dios no lo conocen y usted y yo si lo conocemos pero una cosa es conocerlo y otra cosa es entregarnos para que ese Dios que mora en nosotros nos guíe nos dirija o Él mismo viva nuestra vida por eso en cierta ocasión el apóstol Santiago dice ustedes dicen que creen en Dios si hasta Satanás cree Satanás también cree que Dios existe entonces no es asunto nada más de decir yo creo en Dios creer en Dios ya hablando espiritualmente tiene que ver con la obediencia a Dios por eso Cristo dijo en una ocasión ¿por qué me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo os digo? entonces hermanos hermanas tenemos que poner atención en lo que realmente somos pero no solamente en lo que conoce la mayoría del cristianismo en estos días que hermano Rodríguez el área religiosa por eso le puse a él el tema de este día Cristo y el cristianismo espiritual vamos a comenzar y vamos a meditar en algo muy especial hermanos hermanas debemos entender que la Biblia dice allá en Isaías 53 que Cristo murió por toda la humanidad que Dios se manifestó en Cristo Jesús y que Dios al manifestarse en Cristo Jesús asumió una naturaleza humana semejante a la nuestra pero como era Dios no había pecado en aquella naturaleza por tanto el mismo Dios lleva esa naturaleza al sacrificio en la cruz del Calvario para por medio de ese sacrificio redimir a la humanidad por allá en primera de Corintios 5 19 dice perdón allá en segunda de Corintios 5 19 dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo de manera grábese esto que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario no estaba muriendo por sus propios pecados porque él no tenía pecado él era Dios manifestado en carne él era Dios en forma humana entonces Dios en aquella humanidad estaba castigando el pecado de toda la humanidad para que toda la humanidad tuviera la oportunidad de recibir por la fe ese sacrificio y que todo aquel que pudiera recibir por la fe ese sacrificio pudiera justificarse delante de Dios es decir que antes de creer en Cristo había una lista de pecado enorme todo lo que habíamos cometido estaba ahí pero cuando nosotros creemos en Cristo Jesús se borra esa lista o se anula esa lista eso lo dice en la Biblia en Colosenses de manera que al borrarse esa lista ya Dios no mira delito que perseguir y el pecado era lo que no le permitía a Dios morar en nosotros por causa del pecado fue que hubo la desconexión de lo espiritual de manera que al creer nosotros en Cristo Jesús estamos creyendo y recibiendo por la fe su sacrificio de manera que al recibir ese sacrificio por la fe el pecado es removido y Dios hace morada en nosotros ahora quiero llevarlo a este punto si usted está de acuerdo conmigo que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por los pecadores entonces cuando Cristo Jesús estaba muriendo en la cruz no estaba muriendo el solo sino que ahí Dios estaba incluyendo oiga bien y aquí es donde empezamos a descubrir el área espiritual de la iglesia recuerde que el tema en este día es Cristo y el cristiano espiritual aquí es donde nosotros vamos a ir descubriendo a la iglesia o al cristiano en lo que es lo espiritual cuando Cristo Jesús estaba agonizando en la cruz estaba agonizando por causa del pecador si Cristo Jesús estaba agonizando por causa del pecador tenía que estar unido al pecador simbólicamente tenía que el pecador estar ahí también porque como lo va a incluir o más bien porque como va a morir por él si no está con él ahí ojalá que me entienda cuando Cristo Jesús estaba agonizando en la cruz ahí estaba agonizando el pecador ahí tenía al pecador porque estaba tomando su lugar nosotros no estábamos sufriendo con él pero estábamos incluidos ahí porque él estaba muriendo por nosotros la diferencia es que el castigo que se estaba derramando por causa del pecado lo estaba recibiendo Cristo y no tú y no yo de manera que él estaba recibiendo el sacrificio para que tú y yo recibiéramos la justificación delante de Dios pero el punto a donde quiero llevarte es este de que cuando Cristo Jesús murió no estaba muriendo solo esto lo dice en segunda de Corintios 5 14 donde dice que uno murió todos murieron te das cuenta de manera que cuando nosotros vemos que Cristo Jesús está muriendo tenemos que ver al pecador muriendo juntamente con Cristo quiero que pongas mucha atención y que te des cuenta como nos vamos adentrando en lo que es espiritual la mayoría de cristianos no puede ver más que a Cristo en la cruz muriendo por los pecadores pero ven a los pecadores separados de Cristo y Cristo no podía estar separado de los pecadores y los pecadores no podían estar aparte y Cristo solo muriendo en la cruz porque él estaba muriendo por los pecados de los hombres en otras palabras estaba ahí en representación de todos los pecadores al estar ahí tomando el lugar de todos los pecadores haz de cuenta que ahí comienza la unión de el hombre aunque pecador con Cristo el justo ahí comienza el trayecto ahí comienza el viaje por donde te quiero llevar bueno si ya estás con esa idea de que estabas con Cristo en la cruz cuando él estaba muriendo ahora es necesario tener esa fe y tener ese conocimiento de que Cristo Jesús no solamente murió y fue a la sepultura y se acabó todo sino que Cristo Jesús también resucitó no solamente murió y fue a la sepultura sino que de la sepultura resucitó y si Cristo nos incluyó a los pecadores en su muerte también nos incluyó en su resurrección de manera que estamos unidos con Cristo en el sacrificio y estamos unidos con Cristo en la resurrección por ahí vas a encontrar escrituras como Romanos 6 4 donde dice que morimos juntamente con él y que fuimos sepultados juntamente con él por el bautismo para que así como Cristo resucitó de los muertos nosotros también andemos en nueva vida aquí es donde muchos cristianos cometen el error de poner su atención de enfocar su mirada en el bautismo y darle créditos a la acción de bautizarse para que ahí se pueda ver la muerte y resurrección del creyente y yo les digo hermanos no nos engañemos no nos vayamos por otro lado cuando en romanos 6 4 habla de que somos sepultados juntamente con él por el bautismo lo único que está enseñando es que el bautismo es un símbolo es un ejemplo de la realidad que fue la muerte real y la resurrección real de cristo ojalá que me entienda el bautismo simboliza muerte sepultura y resurrección el bautismo es un símbolo la realidad es lo que cristo llevó a cabo y nosotros jamás debemos ponernos a la sombra del símbolo sino a la sombra de la realidad entonces si cristo murió fíjate bien y somos unidos con cristo y si cristo resucitó y también nosotros de parte de dios estamos siendo unidos con cristo en su resurrección grábate esto entonces ahí emprendemos ese viaje unidos con cristo unidos en su sacrificio y unidos en su resurrección precisamente ahí en romano 6 4 habla del bautismo y como le digo como dice ahí sepultados juntamente con él por el bautismo para que también seamos resucitados juntamente con él pareciera que nos está diciendo la sagrada escritura que es por el bautismo que nosotros nos unimos con cristo en su muerte sepultura y resurrección no hermanos no es por el bautismo es por la realidad allá en la cruz cuando cristo moría ahí nos unió dios en él porque estaba muriendo por nuestros pecados no vamos a dar de crédito dos mil años después entonces nosotros debemos ver esto que estamos unidos con cristo cuando él murió en su muerte estamos unidos en la resurrección cuando él resucitó de entre los muertos de manera que si nosotros creemos hoy hoy mismo estamos ya unidos con cristo en su muerte y en su resurrección ya somos uno con él cuando usted tenga tiempo lea en hechos capítulo uno versículos ocho y nueve ahí el señor jesús después después de dar indicaciones a sus discípulos acerca del reino de dios se va a su gloria grávese esto lo que se conoce como la ascensión a los cielos de nuestro señor grávese esto y no se le olvide del viaje que estamos dando que por eso no estoy leyendo ninguna escritura para que su atención no se desvíe y para que los que me están mirando puedan tener una claridad más de este tema cristo jesús murió nos unió con él cristo jesús resucitó nos resucitó con él a los ojos de dios hasta ahí dios nos ve unidos con cristo en su muerte y en su resurrección pero como le decía ahí en hechos capítulo 1 versículos 8 y 9 cristo jesús se va a su gloria y aquí es donde empezamos con lo bueno como decimos los mexicanos si cristo jesús estaba unido con nosotros en su muerte y resurrección o para que mejor me lo entienda si dios nos unió con cristo en su muerte y resurrección hace más de dos mil años el día que nosotros creímos que cristo murió y resucitó ese día se hizo realidad lo que cristo llevó a cabo hace más de dos mil años al creer en cristo que murió y resucitó y hacerse una realidad en nosotros fíjese bien el día que nosotros creímos entonces nosotros tenemos que vernos como creyentes después de haber creído en cristo tenemos que vernos en cristo muriendo tenemos que vernos en cristo resucitando y aquí me detengo un poquito cuando los que enseñamos la palabra de dios o los que dirigimos una iglesia bautizamos a una persona estamos simbolizando su muerte y su resurrección por eso nosotros en nuestra iglesia invocamos el nombre del señor jesús porque él es el único que murió nadie más que él y cuando yo bautizo a una persona yo le digo francisco ramírez delante de dios como ministro de nuestro señor jesús el cristo yo te bautizo invocando sobre ti su precioso nombre porque tú creíste en él para el perdón de tus pecados y ahora por medio del bautismo simbólicamente te unes con él en su muerte sepultura y resurrección grávese esto de manera que cuando nosotros nos estamos bautizando estamos dando testimonio de haber creído en cristo que murió y resucitó estamos dando testimonio de que dios nos unió en cristo en su muerte y en su resurrección oiga esto está maravilloso cuando nosotros vamos a hechos capítulo 1 versículos 8 y 9 donde habla que cristo se fue a su gloria esta es la pregunta si cristo murió por el pecador y en el sacrificio se unió al pecador y si cristo resucitó de entre los muertos y en la resurrección también unió al pecador la pregunta es esta ahora que el se está despidiendo de sus discípulos para irse a su gloria se va solo o nosotros vamos con el espiritualmente nosotros vamos con el hermano rodríguez pero como es que nosotros vamos con el porque cristo Jesús cuando se va a la gloria ya llevó a cabo acá el sacrificio y acá resucitó tiene que entrar a la misma gloria de Dios después de haber muerto y resucitado para dar testimonio o para entrar por medio de un sacrificio a la misma gloria para que el perdón y la nueva vida sean confirmados en la misma gloria y aquí es donde ya comenzamos a conectarnos con la vida espiritual que recibimos acá en la tierra porque esto tiene que ver con la manifestación del espíritu santo en la vida del creyente de manera que cuando el señor se despide ahí en hechos capítulo 1 versículos 8 y 9 de sus discípulos él se va a su gloria el punto aquí es si tu hermano si tu hermana y yo podemos ver espiritualmente nos vamos a ver unidos con él en su muerte unidos con él en su resurrección y yéndonos con él a la misma gloria pero porque hermano rodríguez porque la palabra de dios dice en el antiguo testamento que el sumo sacerdote el sacerdote de más alto rango en israel cada año tenía que entrar al lugar santísimo que es símbolo de la gloria de dios llevando la sangre del cordero que sacrificó o del macho cabrío que sacrificó en favor de los pecadores por eso es que cristo jesús y esto lo dice la palabra de dios en la carta a los hebreos que cristo jesús después de su sacrificio no entró a un templo hecho de manos sino que entró al mismo cielo porque el santuario terrenal estaba simbolizando el cielo ahí en la carta a los hebreos también está describiendo a nuestro señor jesús como el único sacerdote el sacerdote eterno por eso cuando cristo muere y de ahí ya el pasa a tomar lugar de mediador entre dios y los hombres ahí desaparecen los sacerdotes literalmente hablando de manera que el señor jesús se va a su gloria y va con el propósito primeramente de dar testimonio si lo pudiéramos ver literalmente que no es literal pero si lo pudiéramos ver literalmente el señor entraría a su gloria con su propia sangre que derramó por los pecadores la cual ya tiene que traer a los pecadores con el a la misma gloria porque está dando testimonio que derramó su sangre por los pecadores y no puede entrar el señor jesús a la gloria dando testimonio que murió por los pecadores porque se le puede decir y donde están los pecadores o sea que por la sangre del sacrificio en favor de los pecadores los pecadores tienen que estar ahí en la misma gloria de manera que nos lleva con él a la misma gloria porque él murió por nosotros acá y da testimonio en la gloria nos incluye con nosotros a la misma gloria en la misma gloria ya podemos vernos nosotros porque ahí en Efesios capítulo 2 versículos 4 al 6 nos habla de que Dios fue tan misericordioso que nos unió a Cristo y y que aunque nosotros éramos pecadores Dios nos llevó a la gloria para sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús en otras palabras donde está Cristo Jesús después que ascendió a los cielos ahí tiene que estar el pecador redimido ahí tiene que estar la iglesia ahí tiene que estar el cristiano espiritual ojalá que me entienda mi hermano mi hermana ahora recuerde como titule al mensaje en este día Cristo y el cristiano espiritual Cristo y el cristiano espiritual todo esto que le he estado compartiendo está fuera del cristiano religioso porque el cristiano religioso es una persona que no manifiesta la gloria fíjese bien no manifiesta la gloria que ahora tiene por eso usted puede ver a muchos líderes que no tienen la visión espiritual y a muchos cristianos que se están muriendo de tristeza lo mismo que el mundo usted no me va a decir que en lo que se llama cristianismo no hay multitudes de hombres y mujeres que aseguran que son cristianos que son hijos de Dios pero lo mismo que se inquieta y que se entristece y que se atemoriza el mundo es lo mismo que les pasa a ellos ¿por qué? porque están viviendo un cristianismo religioso pero hermano rodríguez que está diciendo lo que usted está escuchando por eso los primeros cristianos o los cristianos originales o los cristianos espirituales usted los veía en cualquier situación por supuesto eran humanos se sorprendían de pronto si podían hacer algo para escaparse de la lucha de la prueba lo hacían pero si no la sufrían concentrados óigame bien teniendo la visión en las cosas espirituales por eso cuando usted tenga tiempo lea el capítulo siete de hechos ahí encontramos a uno de los siete diáconos a Esteban el cual estaba presentando el mensaje de parte de Dios a los israelitas y se los presentaba influenciado por el Espíritu Santo llegó el momento que aquella congregación de israelitas se fueron contra él empezaron a tirarle de piedras y Esteban en lugar de inquietarse más les hablaba y llegó el momento que lo mataban a pedradas llegó el momento que Esteban agonizaba y lo mismo que Cristo solamente decía Señor no les tomes en cuenta este pecado ahí se puede ver hermanos lo que se vio en Cristo cuando Cristo dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen usted lo puede ver reproducido en Esteban uno de los siete diáconos ahora porque podemos ver esa actitud en Esteban porque Esteban estaba en el espíritu porque Esteban era un cristiano espiritual en ese momento y ahí tenemos nosotros el ejemplo perfecto ahora vayamos a ver algo más grábese esto y recuerde que ahí en Efesios capítulo 2 del verso 4 al verso 6 nos dice que los que hemos creído en Cristo Jesús estamos unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección y nos fuimos con Cristo espiritualmente hablando y estamos en donde está Cristo sentado en gloria y alguien pueda decir hermano Rodríguez me está confundiendo no no se confunda si yo le pregunto a usted hermano hermana cristiano cristiana que me está mirando si yo le pregunto donde está Cristo en estos momentos la mayoría para empezar la mayoría me van a decir Cristo está en mi corazón lo cual es correcto pero Cristo Jesús no solamente está en nuestro corazón Cristo Jesús está en gloria desde el momento que él ascendió a los cielos allá en Hechos capítulo 1 versículos 8 y 9 allá se queda y dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos en el capítulo 3 que es necesario que los cielos retengan allá a Cristo hasta que regrese nuevamente entonces si Cristo está en gloria porque decimos que Cristo está en nuestro corazón si está en gloria pues Cristo está en gloria y está en nuestro corazón pero si Cristo está en nuestro corazón nosotros también tenemos que estar en gloria y ese es el problema que tenemos que podemos ver a Cristo en nuestro corazón pero es como una costumbre que adoptamos es nada más algo rutinario que aprendimos por ahí no tenemos la revelación de aquello precisamente porque decimos Cristo está en mi corazón pero no podemos entender o no hemos entendido o no hemos tenido la revelación que desde que Cristo está en nuestro corazón nosotros también estamos moramos residimos en gloria con Cristo Jesús la palabra de Dios dice por en Filipenses capítulo 3 pero nuestra ciudadanía está en los cielos mire que tremendo somos ciudadanos del reino de los cielos tenemos residencia acá en la tierra en algún lugar pero también somos residentes del reino de los cielos esto es lo que muchos cristianos no tienen como revelación esto es lo que muchos cristianos no tienen como revelación que nacieron acá en un cierto lugar y en ese cierto lugar fueron registrados de que nacieron en ese lugar que son ciudadanos de ese país y que son residentes de ese lugar que tienen su domicilio en ese lugar pues hermanos aquí podemos mirar una vez más que el cristiano no es solamente es una que el cristiano no es solamente una persona religiosa con domicilio en esta tierra y con su iglesia en cierto lugar sino que el cristiano es un ciudadano del reino de los cielos y aquí lo voy a ir ajustando hermano hermana porque si usted ha creído que es hijo de dios no me diga a mí que usted es hijo de dios si usted no está registrado en gloria porque el dios a quien yo sirvo no es un ídolo de este mundo no es una estatua de este mundo no es una pintura de este mundo el dios a quien yo sirvo y a quien sirven los verdaderos cristianos es el dios de la gloria que vino a esta tierra en la persona de jesús solamente a rescatarnos pero que aquí vamos de pasada aquí estamos solamente temporalmente y que muy pronto estaremos ya en su gloria fuera de este mundo así es que mi hermano mi hermana una vez más acuérdese de esto y gráveselo bien porque es la parte que la mayoría no tiene como revelación muy fácilmente puede decir Cristo mora aquí porque ya como que lo adiestraron ya lo enseñaron también que sabe hacer eso y sabe decir eso pero no sabe vivirlo solamente lo dice como una costumbre solamente lo dice como algo que aprendió pero la otra parte ni siquiera la ha entendido es decir si Cristo está en mi corazón yo estoy con Cristo en gloria es decir si el Cristo que se fue a su gloria hace más de dos mil años cuando se despidió de sus discípulos ahí en Hechos capítulo 1 versículo 8 cuando él se fue a su gloria fíjese bien nos incluyó a nosotros por eso es que Efesios 2 versículos 4 al 6 dice que nosotros estamos sentados con Cristo en gloria porque cuando Dios nos une en Cristo cuando creemos en él entonces ya es una realidad que Cristo está en nosotros pero también nosotros estamos en la misma gloria con Cristo bueno quisiera invitarle a que leyera el capítulo 9 de Daniel o el capítulo 7 más directamente porque ahí se va a encontrar usted que al profeta Daniel se le fue llevado a la misma gloria de Dios busque por ahí el verso 13 o 14 grábese esto al profeta Daniel Dios le llevó a la misma gloria y el Jesús el Cristo que se despidió de los discípulos acá en la tierra en Hechos capítulo 1 versículo 8 y 9 aparece en gloria donde ya está el profeta Daniel allá donde Dios llevó al profeta Daniel como testigo de la llegada de Cristo que había muerto había resucitado y que había ascendido a los cielos despidiéndose de sus discípulos acá en la tierra y ahí en Daniel capítulo 7 versículos 13 versículo 14 habla de que Daniel ve a alguien como un hijo de hombre Daniel dice estoy mirando que viene alguien como un hombre la mayoría de enseñadores dicen que esa escritura es para la venida de Cristo a recoger a la iglesia no hermanos ahí no está viniendo Cristo a la tierra ahí está viniendo Cristo a la gloria lealo con cuidado de manera que lo que vieron los discípulos del Señor que se fue incluyendo a los creyentes en él fíjese bien incluyendo a los hombres por los que murió ahí ven los discípulos que se va el Señor allá en la gloria Daniel está mirando que viene alguien como hijo de hombre y por eso les digo que no es la venida del Señor porque se dice ahí en Daniel capítulo 7 y vino y se acercó a un anciano de días ese anciano de días está simbolizando a Dios el Padre por lo tanto no es la venida de Cristo a la tierra por la iglesia porque Dios el Padre no está acá en la tierra Dios está en la gloria y ahí dice Daniel veo alguien como un hijo de hombre que viene y se acerca al anciano de días y le es dado todo el poder y toda autoridad en otras palabras ahí es donde el Señor da testimonio de haber vencido a Satanás haber vencido al pecado haber vencido a la muerte en otras palabras a ese Jesús que ve Daniel que va llegando a la gloria le digo no a la tierra sino a la gloria es a un Jesús victorioso es al Jesús que murió en la tierra y que como le digo venció a Satanás porque en Hebreos 2.14 dice que con su muerte venció a Satanás venció al pecado y venció a la muerte porque resucitó de entre los muertos a ese Jesús es al que se está recibiendo en gloria y no se olvide nosotros estamos con Él porque Él murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación y para que tengamos vida eterna si Él se fue a su gloria ahí nos llevó a nosotros al llegar a la gloria ahí estábamos nosotros con Él en Él para que mejor me entienda en la misma gloria cuando Él es investido de poder y no solamente investido de poder sino digamos que ahí fue ya testificado que ahí se da confirmación de que el Señor tenía toda autoridad y todo el poder en otras palabras lo que nosotros estamos mirando ahí simbólicamente es la coronación de Cristo es cuando Él recibe toda autoridad y toda potencia esto lo recibe en la gloria ahí donde le estoy hablando de Daniel capítulo 7 eso es lo que vio Daniel el profeta pero ahí estábamos nosotros con él cuando el Señor Jesús se manifiesta a la tierra quiero que pongan atención por ahí en Mateo 28 18 el Señor Jesús dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra toda potestad me es dada sobre todo el universo ahí el Señor está testificando de lo que sucedió en Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14 o sea que está dando testimonio que estuvo en la gloria estuvo dando testimonio que murió por los pecadores por eso estaban con él ahí cuando se confirma fíjese bien la victoria del Señor en la misma gloria entonces ya se está declarando que el Señor venció en su sacrificio y en su resurrección al pecado al diablo y a la muerte y de ahí se manifiesta a sus discípulos en Mateo 28 18 y les dice ya a los discípulos humanos visibles a la iglesia terrena a la comunidad de creyentes a la congregación de los seguidores de Cristo grábese esto que en parte son físicos y en parte son espirituales ahí ya viene la revelación del Señor Jesús glorificado porque esa es una revelación del Cristo que estuvo en la gloria y ahí es donde el Señor les dice a sus discípulos a los que lo seguían a los hombres y a las mujeres que lo estaban viendo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra los cielos quiere decir el universo de manera que cuando nuestro Señor Jesús les está diciendo eso a sus discípulos ya viene con influencia celestial la orden viene con poder de Dios de la misma gloria de Dios y cuando el Señor les está diciendo a los discípulos terrenales humanos visibles toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra les está hablando de que hay una conexión o que hay un principio de obra para ellos que procede de la misma gloria que lo que ellos van a hacer no es que van a compartir un mensaje de una ideología humana sino que van a compartir fíjese bien algo que es divino y lo más tremendo es esto para los que estamos acá en la tierra por eso dice ahí en el verso 19 mateo 28 19 por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones fíjese que maravilloso el señor dice en mateo 28 18 toda potestad mes dada en los cielos y en la tierra y en el verso 19 al principio por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones que estaba diciendo con eso les estaba diciendo ustedes siguieron a jesús de nazaret ustedes siguieron a jesús el que nació en belén el que se crió en nazaret a ese siguieron ustedes ahora van a hacer un trabajo donde el jesús que fue a la gloria que murió en la cruz que resucitó y que fue a la gloria regresó por eso dice ahí en el verso 20 mateo 28 20 he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo que quiere decir eso que al jesús que iban a ir siguiendo ellos de ahora en adelante de ahora que se les manifestó viniendo de la gloria que a ese jesús que iban siguiendo ellos traía toda la autoridad de la gloria de dios toda la autoridad de la gloria de dios por eso dice se ha confirmado que yo vencí en la tierra al pecado que yo vencí en la tierra a al diablo que yo vencí en la tierra a la muerte por lo tanto toda la autoridad de dios toda la autoridad de la gloria de dios todo el poder de la gloria de dios reside en mi de aquí en adelante por tanto o con todo este respaldo de toda la gloria de dios vayan y hagan discípulos a todas las naciones mire que tremendo de modo que en estos momentos seguramente que hay hermanos y hermanas que ya pudieron ver la diferencia entre la iglesia religiosa entre el cristianismo religioso y el cristianismo espiritual hay una gran diferencia abismal la diferencia y lamentablemente ese cristianismo espiritual es el que la mayoría de cristianos desconocemos el día de hoy por eso no miramos iglesias con visión para alcanzar almas por eso vemos que el líder siempre titubea que el líder siempre anda en problemas personales o en problemas con los hermanos por eso vemos que en las iglesias constantemente hay tanta división hay tanta desconfianza hay tanto chisme hay tanta intriga porque porque no es más que otra iglesia religiosa pero nos hace falta conocer a la iglesia espiritual y yo creo que hoy tuvimos un buen principio acuérdese el título del mensaje en este día es Cristo y el cristiano espiritual el cristiano espiritual es el que se une con Cristo en su muerte y resurrección es el que se va con Cristo a la gloria es el que en Cristo recibe la unción con todo el poder de Dios y es el que aparece acá ya no solamente teniendo temores y teniendo problemas y luchas y pruebas en esta vida física y terrenal sino que también tiene el conocimiento de su procedencia espiritual y con todo y tiene también el conocimiento de todo lo que lo respalda que es todo el poder y la gloria de Dios hermanos hasta ahí me voy a detener a la gloria de Dios por y la gloria Gracias.